Tiene la palabra el señor representante permanente de Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Bolivia desea sumar su voz de condena al atentado terrorista sufrido en Manchester hace pocas horas. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de las víctimas. Deseamos la pronta recuperación de las personas heridas y expresamos nuestra sincera solidaridad al pueblo y gobierno del Reino Unido. Señor presidente, el Estado Polinacional de Bolivia agradece el informe brindado por la subsecretaria general y alta representante de la Organización de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, señora Izumi Nakamitsu, y aprovechamos también la oportunidad para expresar al director del Mecanismo Conjunto de Investigación, Edmond Moulet, nuestro apoyo en las labores y funciones que le han sido recientemente encomendadas. Señor presidente, tomamos nota de lo avanzado hasta ahora por la misión de determinación de los hechos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre los sucesos ocurridos durante el mes de septiembre del año 2016 en la población de Um Hush y el 4 de abril del año en curso en la población de Khan Sheikun en la República Árabe Siria. Respecto a la confirmación del uso de azufre de mostaza y sarín en los incidentes reportados, el Estado Polinacional de Bolivia expresa su firme y categórica condena al uso de armas químicas o el uso de elementos químicos como armas por ser un hecho injustificable y criminal dondequiera, cuando sea y por quienquiera que sea cometido, puesto que su uso es un delito grave contra los derechos humanos, el derecho internacional y la paz y seguridad internacionales. Los responsables de la Comisión de estos terribles y criminales actos deben ser debidamente investigados, procesados y sancionados con el mayor rigor. Señor Presidente, reiteramos la obligación de todos los Estados de luchar contra la proliferación de armas químicas de acuerdo a los lineamientos de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, que enuncia que la prohibición completa y eficaz del desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, retención, transferencia y empleo de armas químicas, así como su destrucción, representan un paso necesario para la realización y consolidación de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. En tal sentido, reiteramos nuestro apoyo a la OPAC y al Mecanismo de Investigación Conjunta de Naciones Unidas para que, de acuerdo con sus mandatos, puedan cumplir con las tareas encomendadas y que el trabajo se desarrolle, se lleve adelante de la manera más metódica, técnica y fidedigna a través de una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente. Finalmente, señor Presidente, reiteramos que la única alternativa para resolver el conflicto en la República Árabe Siria y evitar mayores víctimas es a través de una transición política inclusiva dirigida por el pueblo sirio, respetando su soberanía, independencia e integridad territorial. Muchas gracias. Agradezco al señor representante permanente de Bolivia por su declaración. ¡Gracias! ¡Gracias!